Sé que tú siempre estás conmigo, que yo nunca estoy solo y que guardas a lo mío, nada temeré. Sé que a veces el enemigo intenta confundirme, pero un tiempo esto dice, Señor, en ti confío. Yo sé que lo que tú me das no me lo quita nadie, la duda no me hace de fallecer. Yo sé que en el momento más propicio, me das tu amor, me das cariño, contigo nada temeré, nada temeré. Estoy contigo porque sé que me amas, Yerela, la pena de mi esperanza, sé que es contigo, pero no es amaneceré. Estoy contigo porque sé que tú me amas, Porque ese grande es mi esperanza, en un nuevo amaneceré. Sé que aunque vengan vientos fríos, Y esté solo ante el peligro, En ti confío, lo sabe bien, todo lo puedo contigo. Sé que me acechará el problema, Satanás me hará la guerra, Pero conmigo no va a poder, Porque estás a mi vera. Sé que lo que tú me das no me lo quita nadie, La duda no me hace de fallecer. Yo sé que en el momento más propicio, me das tu amor, me das cariño, contigo nada temeré, nada temeré. Estoy contigo porque sé que me amas, Yerela, la pena de mi esperanza, sé que es contigo, pero no es amaneceré. Estoy contigo porque sé que me amas, Yerela, la pena de mi esperanza, y sé que es contigo, pero no es amaneceré. Estoy contigo porque sé que me amas, Yerela, la pena de mi esperanza, sé que es contigo, pero no es amaneceré. Cuenta la Biblia de un varón que se llamaba Jairo, principal de los judíos, que buscaba al Señor desesperado. Y cuando lo halló, Le rogaba de rodillas llorando, Oh Señor ven a mi casa, Que me se está muriendo, Oh, una hija que tengo, Oh, con doce años le explicaba, Oh, que me se está muriendo, Oh, una hija que tengo, Oh, con doce años le explicaba. Música Y mientras que Jesús iba allí, Una mujer en el camino pensaba dentro de sí, Si tocaría Jesucristo vendría sobre mí, Sanidón es su gracia. Música Ella era la mujer inmunda, Que la ley la declaraba, Porque el flujo de sangre de su cuerpo manaba, Y si estaba entre las gentes, su pueblo la apedreaba. Música No le importó, No le importó, No le importó, Y a rastras a Jesús se acercó, Y tocando el borde de su manto, Gran poder del Cristo salió. Música Y él me ha tocado, El maestro decía, Porque yo he notado que de mi poder salía, Y ella al verse descubierta, Con voz temblosa le decía, Música Así voy yo, Mi vuelta maritana, Con voz temblosa le decía, Me estaba buscando, Y a tocar mi vestido, Mi puerta se acercó. Música Así voy yo, Mi vuelta maritana, Con voz temblosa le decía, Me estaba buscando, Y a tocar mi vestido, Mi puerta se acercó. Música Y dejando a la mujer, Fue hacia la casa de Jairo, Y vinieron unos siervos, Fue a tirados y apenados, Oh Señor, más no molestes, Pues tu hija hayas tirado, Y Jesús le contestaba, Oye escúchame bien Jairo, Aunque digan que se ha muerto, No es así, está descansando. Música Jacobo, Juan y Andrés, Y los padres de la niña, Contraron con el Cristo, Adonde el cuerpo ya fría, Y ayer Dios echó hombre, De su mano la cogía, Con voz de autoridad, Hacia la muerte le prendía, Con palabras de amor, Hacia la niña le decía, Música Saliste a cumplir, Saliste a cumplir, Aquí te digo, Niña levántate. Música Y cuando terminó la palabra, El cuerpo todo vibra otra vez, Y todos los que estaban en la casa, glorificaron al Señor Dios de Israel. Música Y todos los que estaban en la casa, glorificaron al Señor Dios de Israel. Música 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 Vengo ante ti, Oh Rey de Reyes, Mira mis manos, Que ya no puede, Vengo cansado, Y afligido, Mi corazón, Está herido, No puedo darte la consagración, Ni la santidad, Que yo quisiera, Música No puedo darte más integridad, Ni más sinceridad, Aunque quisiera, No puedo darte Señor, Me he convertido en un fariseo, Que solo depende de sus emociones, Música Vivo en un mundo lleno de maldad, Donde no hay amor, Solo hay religiones, Me he convertido Señor. Música En aquellos que estaban en el concilio, Que llenaban tu cara de maldiciones, En aquellos que levantan el martillo, Y te clavan en la cruz sin condiciones, Música Vivo atrapado, Vivo atrapado, Y confundido, Y confundido, Quiero seguirte Señor, Y no lo consigo, Vivo atrapado, Vivo atrapado, Y confundido, Y confundido, Y confundido, Quiero seguirte Señor, Y no lo consigo, Ayúdame Señor, Quiero vivir, Quiero cambiar, Quiero seguir en tu voluntad, Ayúdame a caminar, Ayúdame Señor, Quiero vivir, Quiero cambiar, Quiero seguir en tu voluntad, Ayúdame a caminar, Ayúdame Señor, Quiero vivir, Quiero cambiar, Quiero seguir en tu voluntad, Ayúdame a caminar, Ayúdame Señor, Quiero vivir, Quiero cambiar, Quiero seguir en tu voluntad, Ayúdame a caminar, Ayúdame Señor, Quiero vivir, Quiero cambiar, Quiero seguir en tu voluntad, Ayúdame Señor, Quiero seguir en tu voluntad, Ayúdame Señor, Quiero seguir en tu voluntad, Ayúdame Señor, En el monte Sinaí, Una zarta estaba ardiendo, Es el fuego de Jehová, Que descendió de su reino, Mientras el hombre apacentando, En la llanura, En la llanura, Sus corderos, La zarza no se consume, Moisés, 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 Quita el calzado de tus pies, Porque la tierra que pisas, Tierra santa es, Moisés, Quita el calzado de tus pies, Porque la tierra que visual, Tierra santa es, ¡Gracias por ver! 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 Suspiro vivo y sueño Suspiro vivo y sueño Tal vez la vida pasa en un suspiro Tal vez haya pasado y transcurrido se fue Entre las sombras de la nada se nos va marchando el alma Tal vez ya no me queden más latidos Ni piel donde resbalen mis suspiros No sé si esto del amor se acaba o tan solo son palabras Si sé que en lo profundo de mi alma vives tú Y que no hay nadie que te arranque ya de mí Que por la sangre de mis penas va tu vida Y sé que entre la vida y la muerte está mi amor Que ya no entiende de ratones ni por qué Lo que entiende es que se muere sin tu vida Tal vez me abandonaron los amigos Y fue como una espada de dos filos Quizás nuestros valores han cambiado Y la traición se ha vuelto paso Si sé que no hay nadie en este mundo como tú Diferente pero tan igual a mí Tan consecuente que me ama sin medida Y sé que entre la vida y la muerte está mi amor Que ya no entiende de ratones ni por qué Y lo que entiende es que se muere sin tu vida Y sé que entre la vida y la muerte está mi amor Que ya no entiende de ratones ni por qué Y lo que entiende es que se muere sin tu vida Sin tu vida, sin tu vida Se muere sin tu vida